Sao Paulo, Brasil, el brasileño Marcelo, quien aterrizó hoy en Madrid procedente de Rusia, aseguró a través de sus redes sociales que Brasil ha salido del Mundial 2018 con la cabeza erguida, a pesar de la derrota por 2 a 1 frente a Bélgica en cuartos. Ese sueño fue aplazado, pero tengo mucha confianza en que Brasil está muy cerca de conquistar ese título nuevamente, afirmó el jugador del Real Madrid. Marcelo durante un partido con la selección de Brasil durante el Mundial, ya media el lateral izquierdo resaltó que la canarinha hizo de todo para llegar lo más lejos posible, pero reconoció que la vida sigue. Pasamos una página y tomamos las cosas buenas y las llevamos para la próxima convocatoria, agregó. Marcelo llegó hoy a Madrid junto a Miranda y Danilo, mientras que otros jugadores de la selección, entre ellos Casemiro, Douglas Costa y Gabriel Jesús, desembarcaron este domingo en Río de Janeiro procedentes de Rusia. Marcelo durante un viaje con la selección de Brasil barra arroba CBF barra baja futebol quien no se dejó ver todavía fue Neymar, quien la víspera transmitió un duro mensaje en sus redes sociales en el que admitió que es, es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar, tras la derrota ante Bélgica por 2 a 1 en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Marcelo Mundial de Rusia 2018. Rusia 2018. Selección de Brasil.